Rafael Estrada de Guatemala Nada más importa ahora Si llegó la hora ¿En qué partirás? Sigo sin saber mi rumbo Ya no me acostumbro Que no estés aquí ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño Si no siento más tu calor ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño Si no siento más tu calor Ahora Yo vivo tan libre Puedo Elegir mi amor Pero Nada me interesa Aunque me ofrezca El mundo a mis pies ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale tener todo en flor? 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 Pero, al sentirlo cerca, tú te desesperas, por pensar en mí. ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. ¿De qué vale tener todo en la vida?